Les habla Boris Hardy desde Washington en un programa exclusivo para la televisión americana. Y acá está Carlos, quien seguirá con ustedes en el programa. Gracias Boris. La música es una cosa que une a muchas personas que no han pensado conocerse nunca, ni llevar una vida así de hermanos como llevamos nosotros. La música es una cosa que une a muchas personas que no han pensado conocerse nunca, a curarlo, hagámoslo juntos por favor. Pese a lo agotador que significa una campaña proselitista en la que estamos empeñados por encargo de nuestro pueblo, y durante todos estos años en los que yo no he cantado, no me he olvidado jamás de la música más hermosa del mundo. La música de mi pueblo, del pueblo del cual yo soy parte, integrante. Amigos de Televisión Boliviana, un saludo cordialísimo para ustedes aquí desde la sede de gobierno, la ciudad de La Paz. Aquí estamos para reflejarles hechos notables, hechos de enorme calado histórico, político y social de la vida republicana de Bolivia. Hoy abrimos un nuevo ciclo en Canal 7, con el alto agradecimiento, el infinito reconocimiento para Johnny Delgado y Oscar Silva, quienes han hecho posible la presencia de registros, el registro de registros, aquí en la Empresa Nacional de Televisión. Esta semana quiero abrir el programa con un tema que desde mi modestísimo punto de vista parece importante tratarlo para poder entender lo que está viviendo este país en tiempos de cambio. Hace ya varias décadas, poco más, poco menos de cuatro decenios, un hombre se lanzó, se catapultó a la celebridad como un folclorista, como un charanguero, como él mismo se decía. Se llamaba Carlos Palenque, quien desde el folclor, desde una tónica distinta, Palenque introdujo a los salones de la Sociedad Urbana de Bolivia, la cueca, introdujo el folclor y comenzó cantando folclor argentino, pero remató de una manera olímpica, haciéndole gustar a este pueblo mestizo, a este pueblo boliviano, a la nación, haciéndole gustar el folclor. Hoy vemos como un hecho común y corriente que jóvenes y no tan jóvenes de todos los estamentos de la Sociedad Boliviana salgan a bailar con intensidad inusitada, un caporal, una morenada. Esto era impensable hace 40 años. ¿Y quién fue el precursor de eso? Se llamaba Carlos Palenque Avilés. Hoy quiero comenzar este ciclo en Televisión Boliviana hablando precisamente de él, desde una visión crítica de las cosas. Palenque folclorista, Palenque comunicador, el Palenque político, el Palenque hombre. Estoy convencido que usted me va a dispensar con esa proverbialidad que le caracteriza su amable atención para recorrer la vida de este hombre, de este fenómeno social, de este fenómeno comunicacional, de, quisiera decirle de punta a cabo, pero de un momento trascendental a otro crucial de su vida. Bienvenidos, mi nombre es Cococuba, su anfitrión. A partir de este momento usted está en el registro de registro. Quiero recalcarle que no me anima, no me alienta ningún ánimo de ser adulón, nunca he sido lambiscón. Pero Carlos Palenque, el compadre Palenque, marcó a fe y fuego el último tramo del siglo XX boliviano. Hoy nos toca referirnos a este fenómeno social, a este fenómeno comunicacional, a este fenómeno político. Nacido en los 40 y muerto con poco más de 50 años encima al final de la década de los años 90. Hombre de clase media, hombre de a pie, hombre que supo comprender el lenguaje de su pueblo, que abrió las compuertas de un proceso que de todas formas se veía venir, pero él lo hizo con una sagacidad, con una sutileza extraordinaria, al punto de llegar a ser, acaso el término puede parecer tremendo, grandilocuente, a punto de ser idolatrado por las grandes masas, por esas mayorías que este país a lo largo de su historia republicana ha olvidado olímpicamente de punta a cabo. Es Carlos Palenque Avilés, el compadre. Fue el puente de visibilizar lo que él decía de dar voz a los sin voz. No, reemplazarlo es imposible, no, no se puede. Claro compadre, como antes lo voy a imitar cuando iba al programa y decía comadres y compadres todos los del pueblo han venido a visitarme a mí. El hecho de haber sido un comunicador probablemente uno de los más exitosos en la historia del país, el haber escuchado a la gente más humilde. Un ser humano muy sensible. Ah, mi amigo del alma, mi yunta. Como un gran hombre visionario, como un gran hombre que hizo una gran revolución de la participación de las masas de los sectores populares. Fue el reclamo de una sociedad que se finalmente llegó a encarnar en un hombre que llegó a ser portavoz de una serie de demandas como por ejemplo la exclusión, la participación en la riqueza, la lucha contra la corrupción. Un hombre que sabe leer adecuadamente la realidad por la cual estaba atravesando el país en determinado momento. Era un caballero, un señor que le gustaba que toda la gente pobre salga adelante. Carlos Palenque ha sido un charanguero, así se definía él, un hombre salido del folclore. Compadres queridos, nunca he sentido vergüenza de ser charanguero, soy charanguero, soy un candidato a la presidencia charanguero. Bien parido de esta tierra, decía. Nunca me he avergonzado de ser boliviano porque soy boliviano bien parido en esta patria querida. Por esos ojitos negros mi amor, mi vida, yo te puedo dar, decía, ¿no? Si tu mirada ni tu sonrisa no, 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 no puedo olvidar. A la medianoche yo llego borracho y en el medio patio me pongo a cantar. Por esa chiquita que tanto la quiero y que solo espero poder de una besar. Que despacito adelante vamos a cantar, vamos a bailar un buen olvido. Acabamos a bailar un buen olvido. A cantarte mi buen olvido. Este recordar, este dañorar mi pueblito. Este recordar cuando entre el 15 y 16 de marzo de 1997 vi llorar a las multitudes tras la desaparición física de este paseño de cepa, de este estudiante del Don Bosco nacido en un hogar de clase media insisto en la calle Sucre de La Paz me quedó clara la idea de que no se trataba sino de un personaje de gran calado. de esos que trascienden la historia que trascienden los tiempos y que la memoria colectiva la herencia espiritual recuerdan con meridiana claridad. Este Carlos Palenque folclorista o charanguero con ese inusual término que él mismo se definía y por el que sentía muchísimo orgullo saltó a la vida pública precisamente caminando caminando vestido de chuta en los años 60 al final de estos o en el amanecer de los 70 cuando en La Paz y por extensión en el resto del país vestirse de chuta y entonar melodías propias del pueblo era poco menos que indigno. Pepe Murillo su compañero de andanza su compañero de feroces arremetidas por ese sendero de la vida artística de la música me decía que Carlos Palenque era un hombre que siempre pujaba para adelante que no daba un paso atrás ni siquiera para tomar impulso Carlos Palenque con los caminantes o con los Intihuasi el primer conjunto que fundó allá por la década de los 60 si parece un tiempo inenarrable del que le estoy hablando supo salir desde el folclor marcar una huella marcar una impresionante impronta en la historia de este país desde el punto de vista artístico y cultural para luego enraizarse en la comunicación en la política y por supuesto en la memoria prolífico casado tres veces con hijos en esos mismos matrimonios Carlos Palenque supo desarrollar una vida intensa en los cincuenta y pico de años que vivió intensamente frenéticamente vivía todos los días como si fuera el último tus ojitos negra mía quiero para mí tu boquita mi negrita quiero para mí olvidarte mi negrita nunca yo podré porque te amo mi negrita con todo mi ser ah un hombre maravilloso sin duda alguna lo único que puedo reclamarle es que nunca me decía que las cosas estaban bien así uno se esmere él decía puedes hacerlo mejor nuestro maestro la comunicación nuestro amigo fiel amigo bueno en fin un ser humano que tuvo una capacidad de sentir a un a un pueblo de sentir una identidad a una persona muy secta le gustaba que toda la gente trabaje como tiene que trabajar era muy justo divertido muy cariñoso recuerdo sus mordidas pues yo lo ponía nervioso y me mordía ah bueno hermano que éramos pues hasta el final siempre malhechos hasta hace es decir unos dos días antes de su muerte nos hemos reunido de pronto aparece un grupo que se yo un conjunto folclórico como era los caminantes jóvenes que necesitaban que se yo beber de esa agua tan clara que era el pueblo boliviano bien amigos en este viaje musical nos toca ahora visitar aquella tierra cancionera que es la Argentina sus zambas sus chacareras tienen una expresión característica de su pueblo nosotros queremos también estar con ella y decirle Argentina muchas gracias con esta tu música y tu zamba no verá la tarde mi voz la celeste de ayer hoy quedándome solo al final muerto de sed harto de andar pero sigo creciendo en el sol vivo Carlos lo bueno un charango excelente en el rasguido una fuerza en su segunda voz una voz bien típica para ser segunda e incluso hasta tercera porque un timbre muy bueno muy bajo excelente unas ganas de triunfar y teníamos mucha alma o sea Carlos transmitía esa fuerza de llevar porque incluso cuando en la cueca entras después para entrar a zapateo el Carlos era el que decía ahora con una fuerza que te levantaba te puedo decir la próxima canción amigos la vamos a arrancar de las orillas del lago Titicaca allí la música se torna más cadenciosa pero tiene una especie de tristeza y alegría a la vez se usa un instrumento muy particular en este caso se llama zampoña está hecho de cañas y nosotros vamos a mostrarles un poquito de lo que es justamente esa música con esta canción que se llama huaicheña la música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Qué es un fenómeno? Es un fenómeno en el sentido de que fenómeno es un proceso social que es inusitado es decir, que tiene características inusuales, a las que no estábamos habituados en cierto sentido eso se entiende por fenómeno en cierta forma pero en la medida en que tiene una explicación, en la medida en que tiene una tradición en la medida en que no es un fenómeno surgido en el 68, sino muchísimo antes incluso estamos hablando de un proceso mucho más amplio que no solamente se restringe a Carlos Palenque sino que puede abarcar una serie de otras experiencias y que yo considero que en cierto sentido explican en gran medida el apoyo que tiene Evo Morales en este departamento yo creo que es el antecedente inmediato que está mostrando hoy en día, por ejemplo que la plaza más fuerte del MAS en Bolivia es La Paz y no tanto Cochabamba, que fue de alguna manera la cuna, el origen de este movimiento político yo creo que hubo 10 años en un tiempo en el cual los paseños hicieron política de una manera muy distinta al resto del país lo hicieron con las polleras, con las huipalas, lo hicieron combinando la Aymara con el castellano es decir, 10 años de casi una generación que creció bajo estas pautas y que en el nuevo escenario político lo más parecido que encontró fue precisamente Evo Morales pero no se queda en eso, sino que además él decide incorporar elementos muy nuestros como la mujer de pollera, como la música autóctona a los medios de comunicación recuperar una serie de prácticas e integrarlas en el sistema de ETP Comadre, ¿cómo está usted? Buen día Compadre Palen, que he venido a pedirme ayuda para mi hijo y no lo conocía que no de mi hijo Ayudemos a su madre a curarlo, hagámoslo juntos por favor Esta campaña comienza hoy día y estamos esperando los llamados telefónicos Juan Carlos abriga la esperanza de poder curarse y volver a ser el niño feliz que fue antes de esta tremenda desgracia El hecho de haber sido un comunicador, probablemente uno de los más exitosos en la historia del país El haber escuchado a la gente más humilde allí donde todos los micrófonos de las radios del sistema le negaban El haber impuesto en sus programas el bilingüismo El hecho de que una señora llegaba de Achacachi hasta la radio del compadre y el compadre le abra el micrófono para que ella diga Estoy buscando a mi hija, a quien no encuentro desde hace 10 años Y esa radio que estaba pegada a todos los sectores populares que le daban la voz a esa niña que estaba siendo buscada por su madre para producirse los emotivos encuentros en la radio NRTP Eso creó las condiciones para que se diera un salto cualitativo en lo ideológico Y esta sensibilidad popular de alguna manera se articuló con el pensamiento endógeno que habíamos desarrollado desde la izquierda nacional borgiana Y con esa capacidad innata de entender al otro De allí para adelante su incursión en los medios solamente ha sido una aposta hacia una vida de sacrificio por los demás con luces y con sombras Un ser humano Un hombre que supo entender al pueblo y supo llegar con sus mismas palabras con la sencillez que el pueblo tiene hablando de repente el mismo lenguaje para poder tener un nexo importante Porque él consideraba que era momento de darle espacio en los medios de comunicación a la gente que hablaba diferente a los comunicadores tradicionales aburridos y encartonados que había que escuchar a la gente más sencilla y más humilde porque de ellos realmente venía el mensaje Repetimos una frase donde mi padre dice no saben lo importante que es escuchar al pueblo Un programa atípico de televisión difundido una noche de miércoles si la memoria no me es infiel de septiembre de 1988 iba a catapultar a Carlos Palenque paradójicamente a Carlos Palenque el compadre Palenque los primerísimos primeros planos de la política boliviana La administración del doctor Víctor Paz Extensor a la sazón presidente por cuarta vez de Bolivia se sintió aludida por aludida estoy utilizando un eufemismo pues el ataque de el rey de la cocaína boliviano Roberto Suárez fue directo y punzante fue evidentemente una temeridad pues ni corta ni perezosa la administración Paz Extensor entre 1985 y 89 fue en represalia directo a cerrar los medios de comunicación del compadre Palenque fue algo más de mes y medio casi dos de una lucha permanente en que Palenque intentó a rajatabla contra viento y marea capa y espada evitar el cierre de sus medios lo consiguió pero me dicen en el tiempo sus más allegados que no encontró mejor forma de proteger sus medios de comunicación lo que los que él llamaba los medios de comunicación del pueblo o la voz de los sin voz que fundar un partido político fundó Condepa con una base ideológica el endogenismo Carlos Palenque ese Carlos Palenque que un día incluso amenazó a Sánchez de Lozada Gonzalo Sánchez de Lozada entonces ministro de planificación de la administración de Paz Extensor con deserrajarse un tiro en la casa de este con tal de evitar el cierre de sus medios posteriormente alcanzó la celebridad lideró un partido político de gran impacto en la política criolla fue candidato a la presidencia y si la muerte no lo emboscaba en 1997 quien sabe quien sabe hubiese escrito otro tipo de historia en la política boliviana esa es la parte que a mí no me gusta porque caramba Carlos para mí no debía haberse metido en política porque es como le sucede a todos los políticos a los de la izquierda del centro y la derecha cuando el político comienza a liderizar una tienda política repito puede ser de izquierda o derecha aparecen los lluncos aparecen los tirasacos y de repente te rodeas de gente que te hace daño Carlos entró a la política por una presión por una presión popular a raíz de la de la clausura de los medios de comunicación y y de repente si él no se hubiera muerto de repente claro habría sido presidente de nuestro país casi con seguridad pese a lo agotador que significa una campaña proselitista en la que estamos empeñados por encargo de nuestro pueblo y durante todos estos años en los que yo no he cantado no me he olvidado jamás de la música más hermosa del mundo de la música de mi pueblo del pueblo del cual yo soy parte integrante de mi familia Carlos Palenque yo creo que fue el producto de una época de un tiempo fue el reclamo de una sociedad que se finalmente llegó a encarnar en un hombre que llegó a ser portavoz de una serie de demandas como por ejemplo la exclusión la participación en la riqueza la lucha contra la corrupción Carlos Palenque y el movimiento político que encarnó en su momento fueron yo diría la fuerza que abrió la brecha para que años más tarde se produjera una especie de reivindicación real pero había que dar un primer paso y una de las personas que encarnó esa extraordinaria necesidad de cambio fue don Carlos Palenque justamente en el periodo en que Carlos Palenque aparece en el Perú aparece también Belmont que postuló a la alcaldía de Lima y tenía una una forma de ser muy parecida a la del compadre acá en La Paz un señor Santos también en Brasil empezó a hacerse conocido a partir de varios programas es decir fue un momento en el cual varios fenómenos mediáticos coincidentemente empezaron a avanzar hacia la política el mismo fenómeno de color en Brasil fue calificado en cierto sentido como una obra digamos así de los medios de la exposición mediática gente desconocida que por su exposición mediática comenzaba a tener mucho más apoyo mucho más respaldo que políticos tradicionales en ese momento se empezó a hablar mucho de los outsiders de políticos que vienen de fuera del sistema y que traen dentro del sistema una serie de características que antes eran impensables esa cercanía con el público esa especie de empatía digamos así con los electores y al mismo tiempo un desconocimiento eventualmente de el funcionamiento de las instituciones entonces se empezó a hablar de que esto era a momentos peligroso porque gente sin experiencia podía ingresar al poder la experiencia de color fue más o menos sintomática al respecto fue echado del gobierno pero sí efectivamente se comenzó a hablar de la cercanía que sobre todo la televisión tiene aún hoy con la gente creo que es un efecto muy visible y que no nos ha abandonado continúa siendo algo fundamental él abrió un surco importante para que ese pueblo boliviano hoy ese sector marginado pueda llegar al poder ese ha sido para mí un gran compañero de la comunicación un jefe y un líder político que ha sabido mirar también al pueblo a la mujer de Pollera yo quiero decirles un pequeño un pequeño pasaje de lo que ocurrió con mi elección el fundador de Condepa también era el abogado Reinaldo Venegas cuando ha visto las listas en primera línea Remedios Losa le dijo Carlos Palenque las Remedios o yo la respuesta las Remedios entonces ha sabido dar esa gran ansiedad y ese deseo esa sed que tenía el pueblo boliviano de poder romper esas cadenas desde mi perspectiva siendo honestos con la historia honestos con las personas creo que es importante reconocer el valor de que cada uno ha hecho si nosotros nos damos cuenta en ese contexto dentro de la expresión política solamente había la izquierda o la derecha no concebían más pero encontraron dos expresiones profundas primero don Carlos Palenque Avilés que expresó lo popular y lo popular ¿qué es? es lo es toda la expresión de los migrantes del campo en la ciudad ¿cómo nos podemos insertar? esa era la pregunta eso llaman popular pero en realidad en esencia es lo indígena originario y eso dio una puerta de una gran necesidad de una gran mayoría de expresarnos con nuestras propias costumbres con nuestra propia lógica nuestro propio paradigma y eso abonó abonó un tesitorio hoy fértil de lo que es la expresión de lo indígena originario obviamente se ve clarificando muchísimo más pero indudablemente él aportó en su momento histórico algo importante y esencial en esta fertilidad del momento histórico que hoy el hermano Evo Morales Aima es el iniciador de un proceso irreversible de aquí la historia es indígena originario es indígena originario por eso es que los hitos y las personas quienes aportaron y los movimientos quienes aportaron obviamente mantuvieron siempre esa lucidez de este momento que estamos viviendo y entre ellos hay varios personajes hay desde Tupac Catari Pablo Sarativil Cabrino Siñani todo un momento histórico cuando hablamos de Cabrino Siñani estamos hablando de Elizardo Pérez una persona blanca también por lo tanto este es un contexto de ver entender y comprender el momento exacto si para mí desde mi punto de vista aportó abonó este tesitorio fértil que hoy es el movimiento indígena originario yo creo que es el crecimiento de adentro hacia afuera es decir en los años 50 ya la CEPAL había calificado el modelo de sustitución de importaciones con un modelo de crecimiento desde adentro hacia afuera eso fue el dejo enismo los planteamientos de Condepa también son fruto de una larga tradición en la constitución del ser nacional desde aquellas rebeliones que hemos hablado de Tupacomar Tupacatari el 16 de julio de 1809 el Tatabelsu la revolución federal la defensa del petróleo y en la década de 1920 con Abel y Tuzalde el socialismo militar la primera nacionalización de la GAL o perdón del Standard Oil ¿no es cierto? el año 36 el 37 la creación de YPFB ya con Andrés Solís y Carlos Palen que desarrollamos el concepto de lo que sería el endejonismo como el crecimiento a partir de dos elementos la fuerza vital de la construcción del Estado Nacional y fundamentalmente el de tomar todas las ventajas comparativas para la construcción del mercado interior primero y para salir luego exitosamente al mundo un desarrollo de crecimiento que nos permita el crecimiento a partir de nuestras propias potencialidades la mejor forma de defender las ideas socialistas es haciendo nuestra revolución aquí adentro y para eso necesitamos y eso es pensar endógenamente no enamorarnos de las de las tácticas foráneas sino adoptar las tácticas que corresponden en ese sentido Condepa recoge todo ese legado del 52 pero advierte que hay fallas extraordinarias mal manejo de Comibol cuando quiebra está al borde de la quiebra la Comibol en el año 55 le pedimos plata al Fondo Monetario al BIS a Alemania ¿no? a Estados Unidos planta y angular ¿qué dicen? nos van a dar plata para la minería para la minería estatal claro que nos van a dar aquí está para que Comibol sea un casco viejo ¿y qué piden a cambio? el código de Avenport te presto plata para la minería pero entra la galf ¿no? entonces hay un gran debilitamiento y otra vez se remonta la ola del entreguismo del MNR su traición a todo el proceso revolucionario con el gobierno de Obama que Obando nacionaliza el petróleo con la galf pero pone las fundiciones y aquí hay un resurgimiento un enriquecimiento mayor del 52 el 52 había pensado en que la revolución nacional se iba a desarrollar bajo un eje de la burguesía nacional ¿qué ha sido con Depa de San Carlos? el colonialismo interno es decir el fantasma del colonialismo interno se hace presente en todos aquellos lugares donde empieza a surgir la idea de la nación de lo propio ¿por qué Palenque no logra articular plenamente el modelo? yo creo que no logra asimilarlo del todo no logra entenderlo del todo tenía algunas preocupaciones como por ejemplo el acomodarse con el sistema político y para en ese momento que estaba tan fuerte Gonzalo Sánchez de Lozada en esos años había una especie de predominio Sánchez Lozadista aparece la necesidad de tener amigos en otros lugares y eso debilita una concepción que habíamos una corriente dentro de dentro de Condepa que decíamos que no importa quedarse solos pero que esa posición nos iba a restituar a futuro mejores mejores horizontes vamos a hablar de la ética de ahí tenemos Andrés Solís un hombre muy superior que en cuanto a su mirada de largo plazo que supo identificar igual que en su momento pudo ser identificado Much o Villanueva un hombre que era una criatura de las masas y que coincidía plenamente con el proyecto nacional Condepa se debilita porque al mismo tiempo los grupos oligárquicos que hablan que pactan con Condepa internamente en la corte nacional electoral están socavando para quitarnos la inscripción pero hay un monje negro que hizo un daño horrible y destrozó todo eso en diciembre del 96 se reúnen Paz Zamora Banzer y Palenque y se firma un documento que está publicado en varios lugares pero recientemente en un libro que se llama La realidad del oro negro boliviano está el documento también se ha publicado en los periódicos por el cual dicen que si uno de los tres gana las elecciones Palenque Banzer o Jaime Paz cualquiera de los tres que gane impide que se concrete la liquidación de IPV ¿cierto? entonces este es el el argumento que hace que Palenque firme ese documento pero que después es desconocido se muere Palenque unos pocos meses más adelante y ya Remedios Losa digamos carece también de la convicción para hacer cumplir este documento que se había suscrito Dice la historiografía boliviana del siglo XIX que los cholos y los indios de los andes bolivianos trasladaron trasladaron a su líder el Tata Belsu el presidente Isidoro Belsu en los años mil ochocientos sesenta y cinco trasladaron en andas desde Biache hasta La Paz es que Belsu defendía ese tipo de sociedad a ese estamento de la sociedad que era fuertemente discriminada no solo en tiempos de la república sino durante la colonia Palenque bebió de esas aguas Palenque fundó un proyecto político apuntalado por los cholos por los indios y lo digo con la mayor reverencia de que soy capaz Palenque trató de surgir a quienes históricamente habían sido excluidos habían sido despreciados ese era su enorme caudal electoral su enorme caudal político esa corriente es definida por el politólogo y abogado Hugo San Martín Arzabe como el palenquismo un proyecto de los otros la otredad en la política Palenque emerge como un hombre que sabe leer adecuadamente la realidad por la cual estaba atravesando el país en determinado momento creo que es el impulsor de un fuerte movimiento social de un movimiento social que tiene raíces culturales creo que en muchos casos muchos de nosotros fuimos bastante críticos respecto al rol que venía cumpliendo Palenque desde los medios de comunicación social pero posteriormente cuando se profundizó el estudio de manera científica respecto a lo que representaba este movimiento social nos dábamos cuenta de que era una verdadera revolución dentro de una democracia mucho más amplia mucho más participativa que daba cabida a amplios sectores que habían estado postergados que de repente había un sector migrante en la ciudad de la paz y en la ciudad del alto que se compenetraba de códigos culturales que lastimosamente el conjunto ciudadano no los manejaba pero que los manejaba muy bien Palenque desde los medios de comunicación y creo que ese fue el mérito el haberles dado micrófono para que estos sectores puedan expresarse puedan manifestarse el hecho de haber generado un movimiento social un partido político y un movimiento populista con todos los elementos positivos y negativos que pueda tener esto y lo fundamental el haber producido un cambio en la democracia al haber logrado que una mujer de pollera por ejemplo pueda ingresar al parlamento y que a partir de eso puedan ser muchas las que sigan a la comadre Remedios en aquel momento Ya en la década de los 80 el corazón de Carlos Palenque le había hecho una advertencia cerril que no podía mantener ese ritmo de vida agitado esa vida intensa como político como comunicador como dueño de medios como padre de familia la muerte lo emboscó aquel 8 de marzo de 1997 bien me asisten y corrijo antes dije 15 de marzo fue el 8 de marzo de 1997 cuando el corazón de Carlos Palenque ese hombre aclamado idolatrado por las multitudes se paró ese mismo momento cuando se produjo el deceso de Carlos Palenque también se anunció o se empezó a escribir el epitafio de su obra política del partido de los mestizos de los indígenas de los cholos de la paz de mucha gente que suscribió ese modelo de convivencia ese tipo de contrato social que profesaba Carlos Palenque ese día también murió conciencia de patria La desaparición física la muerte de Carlos Palenque juega también un rol decisivo porque en partidos de estas características de gran arraigo popular se necesita la figura de un jefe aglutinador de todas estas fuerzas que son de alguna manera las personas que concitan en su persona la representatividad de ese palenque que hablaba con los sectores populares en la radio pero también de personas de clase media de capas medias y de intelectuales cuando Remedios Loza reemplaza a Carlos Palenque ese liderazgo se debilita y después viene la muerte de Conde de Conde de Conde de Conde la luz de Conde hasta en el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.